¿Qué es la campaña de la oposición? Capriles creo que logra desde el 10 de marzo hacer clic en ese sentimiento opositor mostrándole posibilidades, mostrándole un camino de triunfo o de testimonio de lucha. Yo creo que con el transcurrir de los días, bueno, es evidente que hay una energía en la calle, que, ojo, no debemos confundir lo que es meeting con votación, pero el meeting te habla de la energía, del estado de la temperatura, del ánimo opositor. Yo creo que ha hecho una tarea, creo que ha logrado satisfactoriamente su objetivo, por lo menos uno de los grandes objetivos de su campaña. Y en el caso de Maduro, básicamente lo mismo, el discurso de Maduro es centrado en su electorado propio, en la votación, digamos, fiel a Hugo Chávez, porque la campaña de Maduro no podía esperarse que fuese otra, sino refugiarse en estas murallas simbólicas, en la iconografía de Chávez. La mitad de la campaña de Chávez, por no decir de Maduro, es Chávez, por decirlo poco. Una campaña áspera, una campaña que, por lo polarizado, por lo mineralizado de la opinión pública venezolana, cada segmento, al buscar reforzar lo suyo, apela, digamos, a la agresividad, a un tono áspero, a un debate indirecto, agrio, que, bueno, genera emotividad en sus propios electorados. Yo creo que eso es lo que hemos visto. Soy de los que discrepa, de aquellos que afirman que Capriles tiene otra estrategia distinta a la del año pasado. La diferencia que yo coloco es que Capriles arrancó desde el minuto uno a como terminó en el 2012. Capriles, en el año pasado, terminó con una crítica feroz sobre todo lo que era el programa de la patria presentado por Hugo Chávez. Capriles sí se cuidaba de atacar directamente a la figura presidencial por todo lo que ellos generaban, ¿no? Y lo que hoy todavía sigue significando. Pero en el caso de Maduro, bueno, Maduro es un candidato débil, intrínsecamente hablando. Maduro es un candidato sin experiencia de gobierno, al menos dilatada, y, digamos, con carencias importantes, si se compara sobre todo con Hugo Chávez. En mi consideración, las campañas fueron diseñadas y la lógica es, además, suponiendo un periodo tan corto, que cada quien buscaba reconectar y reactivar lo suyo, endurecerlos, endurecer sus votos duros, valga el juego de palabras. Porque es difícil en una opinión pública, como te decía, muy polarizada, muy mineralizada, convertir a un elector de un sector a otro en tan pocos días. Entonces, eso suele ocurrir en el transcurso de un tiempo más largo. Yo creo que la abstención es la palabra que hay que conjugar con mayor importancia en lo que sucederá el domingo. Aunque pudiera ocurrir que en estas últimas horas, y viniendo de los días anteriores, la participación se mueva un poco más porque se percibe más reñida la contienda, y eso genera competitividad, mayor interés, lo que uno podría esperar, como el escenario base, es que la abstención sea mayor a la de octubre. Lo que importa no es tanto el dígito, de cómo queda finalmente la abstención, sino la composición de la misma, ¿no? ¿Quién se abstuvo más? ¿Quién participó más? Eso, tomando en consideración la no presencia de Hugo Chávez, tomando en consideración si Capriles finalmente puede lograr hasta el último voto que obtuvo el pasado octubre, bueno, poner las cosas de manera muy interesante, ¿no? Hacia los días que vienen. Pero ninguna maquinaria funciona a plenitud si no tiene una base espontánea importante. O sea, no se pueden mover millones de personas en pocas horas sin que eso sea, primero, visible y, segundo, además, factible.